Soy su rapero favorito, eso es Paulette No se escucha everyday Ella no la para, porque nada le dice Solo quiere trap y reggaeton todos los week-end Pero una pastillita, y le la pone happy El locuro cuando ella se prende grita daddy Prende como Marley, Loli por su candy Me tienes envenen, y tu tienes la vida pa' mi ¡Vamos! Vitamina, pa' la niña Vitamina, pa' la niña Vitamina, ey Vitamina, vitamina, ey Pa' la niña Solo, 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 solo En casa solo, en casa solo, en casa solo Ya, aunque te irrite, nadie pa' hacer que el dabo se quite Muchos jugando fornite, yo buscando quien fornique Normal que imite Que nunca compite con pedazo manzanas Como quieres que te explique, ey, pásalo Voy pa' la cabina y el meni me dice, mátalo Las morritas siempre me dicen que quieren plátano Me doy cuenta que andas bien golosa pues se lo acabó Solita la luz apagó y ahora se armó la peste ¿Qué? Sáquenla todos pa' que apeste Comprando sin mirar lo que cueste Espero no se moleste, nadie rompiendo la cobuestre Vitamina, pa' la niña Vitamina, pa' la niña Vitamina, ey, vitamina, ey, vitamina O pa' la niña Y hasta Brasil Cántalo en casa Vos rompenlo desde una vida zafada Pido chicos y representar a sentada Tú me enloquece cuando yo desajaba Me quiero ser su cosa, me quiero ser su cosa Chiquet Andalo, andalo, andalo Miguel Angelo Andalo, Miguel Angelo Ven a tu una socia, vamos a vivir un triángulo Y soy con Dave Vendago Guapo, que se pase Yo siempre con mi ganga, colectando plata Mami, tú estás rica Somos latino-mafia La mota y tequila Brasil en la casa Vitamina, pa' la niña Vitamina, pa' la niña Vitamina, ey, vitamina Vitamina, pa' la niña Ah, ah Solo, solo, solo Grito fuerte en casa para los Flyboys, cabrones Oye Manny Mendes en la casa Ya lo sabe papi Dave en la casa Y aprovechando, aprovechando los Flyboys Vamos a recordar un momento viejito Junto a Manny Mendes, que está en casa Para los que no entiendan el concepto Flyboys Explíquenlo, explíquenlo Flyboys es el colectivo de ellos tres El que más canta casi siempre es él El que produce casi siempre es él Échame volumen, porfa Escucho claro lo que el corazón me dice Y así lo hice No quiero sufrir jamás Ya, ya Yo así te quiero Tú a mí me quieres Pero no te das cuenta que me quieres Ni prefieres Ser bien quién eres Por eso te escoge entre tantas mujeres No puedo ya con esto Tienes que saber que yo no te detesto Pero nos hacemos daño uno al otro No somos felices No siento que honesto Solo quiero tu felicidad Ya no pensamos lo mismo Pero fuimos grandes pasándole la intimidad Pasamos unos días grises Ya no piensas lo que dices ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar Para olvidar amor y borrar cicatrices? Es muy temeroso Un amor grandioso Un amor que se olvida Un corazón destrozo Nunca pudimos llevarnos en paz Causando que soy un enfermo celoso Mujer como tú solo Oportunidades ya no hay ninguna Voy a dormir Estarás en mis sueños Después de sopear el amor en la luna Quiero saber ¿Qué va a pasar? No puedo dejar a Cupido al azar Te quiero abrazar Deberías saber que tu amor Yo no lo quiero dejar pasar Ya más de un año Y hoy me haces daño Pero por ti me engaño Dime qué va a pasar